¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención en especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio El Partido Popular de Almendralejo ha emitido un comunicado de respuesta a los dos últimos del PSOE En el mismo dicen que ni los ciudadanos de Almendralejo ni el equipo de gobierno del Ayuntamiento tienen la culpa de la falta de comunicación ni de los roces y ruptura interna existente en el PSOE de Almendralejo En el mismo piden encarecidamente que antes de publicar datos se informen o hablen entre ellos puesto que las últimas comunicaciones vertidas en contra de la gestión del equipo de gobierno solo muestran interés electoralista sin la capacidad de aportar nada constructivo demostrando una vez más que lo único que saben hacer es una oposición de alcantarilla En este sentido hablan de la inauguración del campo de césped artificial asegurando que no solo llevaba una semana la invitación en su buzón sino que también se habló personalmente con miembros del equipo socialista los cuales declinaron la invitación diciendo que si no existe el diálogo entre ellos no pueden saber qué es lo que ocurre en Almendralejo En cuanto a los kioscos a los que se refieren en sus notas de prensa aseguran que en la página web del Ayuntamiento, apartado perfil del contratante están colgadas las bases de la convocatoria de los kioscos porque como deberían saber existen unos plazos legales de certificaciones y licitaciones que hay que cumplir pero claro, parece que ellos no tienen tan claro los pasos legales que hay que dar además ya se les informó en comisión informativa y se anunció en rueda de prensa, dicen en el comunicado Tras estas aclaraciones manifiestan en el mismo que el peso de Almendralejo está acostumbrado a hacer las cosas de otra manera no le adjudicaron a Electrofil unos trabajos por más de 250.000 euros cuando ni siquiera hubo concurso público o no ha abierto el fiscal diligencias previas por posible delito de estafa sobre el parking subterráneo del mercado de abastos obra a realizar con la anterior etapa socialista preguntas que hacen en el comunicado terminan pidiendo que traten de tener más comunicación entre los concejales socialistas para evitar que hagan más ridículos con sus declaraciones y que dejen de intentar ganar unas elecciones a costa de mentiras y patrañas El PSOE, dice el comunicado, se merece algo mejor